Edwin, que se sume porque tenemos que hablar de Odesur y todo lo que se ha generado justamente en cuanto a ingresos, ¿verdad? Qué positivo fue Odesur en todo sentido, de lo económico hasta lo que realmente nos hizo vivir como deportes, ¿verdad? Sí, creo que el objetivo principal para aquellos que amamos el deporte era eso, ¿verdad? Que la gente tenga ese fervor, sabemos que anteriormente y muchas veces vivíamos solamente lo que la selección paraguaya de fútbol nos podía regalar en materia deportiva. País futbolístico. Sí, no teníamos muchas chances en otros deportes, por ejemplo, yo no viví la época del Estadio Comuneros, por ejemplo, donde se habla de una victoria de las mujeres en básquet tremenda, estamos hablando de décadas atrás, ¿verdad? Y la idea principal era esa, tener estadios llenos, se pusieron precios populares, que la gente vaya y por más de que no entienda los reglamentos de ciertos deportes, vaya y apoye y quiera aprender y quiera entender, que los chicos vayan y puedan al día siguiente decirle a mamá, papá, mami, yo hoy quiero quedarme en el colegio para poder entrenar. Y acá están los ingresos, 300 millones de dólares. Recordando que la inversión fue de alrededor de 79 millones de dólares, más o menos, así que estamos hablando de una ganancia de 220 millones de dólares, más o menos. Aquí está la inversión, fue un poquito más que esto en realidad, un poquito más que 78 millones de dólares. 78 millones de dólares y algo mil. Sí, señor. Sí, prácticamente 79 millones de dólares. Fíjense, hay más datos, porque había una, a ver, un estudio, y este es importante, 390.950 ingresantes. ¿Y personas qué? Ingresaron. Que fueron a ver. Fueron a ver. Y si eso multiplicas nomás por 10 mil guaraníes, por 10 mil, te hace como 3.900 millones de guaraníes. Y saca un promedio por 15 días y te das cuenta que estamos hablando de más de 20 mil personas por día. Visitantes. Inicialmente se dijo que vendrían 20 mil personas. 20 mil era el promedio de gente de afuera. Vinieron 71 mil 429 personas. Estos son datos de migraciones. Sí, señor. O sea, extranjeros que vinieron a Paraguay. Sí. Días antes y, por supuesto, durante todo esos 15 días, ¿verdad? A ver, otro 4 mil voluntarios. El pilar más importante del sur fue esto. Que hay que destacar que fueron más de 10 mil los que se inscribieron para ser voluntarios. Sí. A estos datos hay que agregarle también, y hago un dato no menor, 2 mil manos de obra directas. Directas. Y también hay que decir que esto permitió la rehabilitación durante esos 15 días de tres hoteles, por ejemplo. Claro. Sí, que estaban cerrados. Estaban cerrados. Son datos importantes. 300 millones, a lo que iba, 300 millones, más de 300 millones de dólares de ingresos. Sí. Inicialmente se calculaba que iba a ser 250, 260 millones de dólares. Sí. Sin embargo, se superó todo. Y ayer estos datos fueron dados a conocer en el Palacio de López, donde estuvieron todas las autoridades involucradas en esta actividad, en estos Juegos Suramericanos. Y escuchemos lo que decía el presidente de la República y el ministro de Portes. Desde aquí, mis felicitaciones a todos los atletas. De las 48 medallas, creo que 25 fueron de mujeres. Así que mi reconocimiento especial también a todas las mujeres que fueron las grandes protagonistas de este logro. Mi agradecimiento de corazón a todos los voluntarios que formaron parte de este evento histórico para nuestro país. Mi reconocimiento y mi gratitud también a todo este gran pueblo paraguayo que demostramos lo que podemos hacer cuando estamos unidos. Creo que para poder sacar un evento de este nivel, los Juegos Suramericanos Paraguay solamente se podían hacer trabajando en equipo. Y de verdad sentimos que hemos trabajado en equipo, que todas las autoridades acá han sido un pilar fundamental para que los Juegos Sur hayan salido como salieron. Bueno, acá el único ausente es Camilo Pérez, que está en Seúl. Él está haciendo ya todo el trabajo de lobby, por así decirlo, para que Paraguay pueda hacer una sede importantísima en el 2025. Sí, la idea... Para los Panamericanos. Panamericanos. Juniors. Sí, y mencionar también Camilo Pérez como presidente del Comité Olímpico Paraguayo y presidente de Ode Sur. Una persona, que tengo la suerte de poder coincidir con él en un par de ocasiones previas a lo que fue Ode Sur. ¿Se acuerdan que se le había soltado la mano de Ode Sur diciendo no, no se va a hacer en Paraguay? Después, bueno, se retomó, él siempre se mantuvo dentro de las adversidades, se va a hacer, se va a hacer. Y lo que transmitía, creo que uno decía, no se logra. Bueno, se logró y Camilo Pérez tiene mucho que ver con eso. Y de lograr prácticamente la cantidad de medallas que él tenía como objetivo, ¿verdad? Entre 45 y 50 se llevaron a 48 y sumamente feliz. El último día le hizo una nota para la radio, se quebró. Bueno, tuvimos que ir a música porque se quebró de la emoción y de sentirse como nunca con ese orgullo de ser paraguayo y que la gente estuvo acompañando porque vos podés hacer todo lo mejor. Pero la gente respondió. Fue importante lo de Diego Galeano, que tomó la posta en el Ministerio de Deportes, es cierto. Pero la estructura que encontró fue mucho por Camilo Pérez. Sí, sí, sí. Ahora, salimos a las calles y para hablar un poquito con la gente, ¿qué opinión le deja a Juegos Ode Sur? Si tendríamos que volver a hacer unos juegos similares aquí en Paraguay y qué hacemos con toda la infraestructura que nos dejó esta competencia. La verdad que estuvo bueno, especialmente he visto los puinandis, he visto la sub-20. Lastimosamente fue el salón sobre la hora segunda, ahora perdimos, pero estuvo bueno. La verdad, se portaron los jugadores, o sea, los competidores, porque en fin, no tuvieron mucho apoyo. Por ejemplo, hay un poco ayuda del gobierno, por ejemplo, en cuestiones de infraestructura para que nuestros competidores sean más competitivos. Y bien, solamente que nos pudimos ganar, no más algunos de los juegos y así hemos hablado. Pero la organización, ¿te parece que estuvo más allá a la altura? Sí, está todo bien. ¿Te portamos bien? Sí, por favor. ¿Puedo decir que si se le apoya más a los atletas, se va a poder conseguir más? Claro que sí, todo bien, sí. Y la verdad que muy bien, estuvo muy lindo y además le motivó a la gente a seguir. Y yo creo que de aquí en adelante ya, por lo menos esos deportes que no eran tan conocidos, ya vamos a estar siguiendo y apoyando un poquito más. Claro que sí, súper bien, para mí me pareció espectacular. ¿Te parece que quedamos bien ante los otros países? Claro que sí, espectacular, toda la organización, todo luego. Tirica. Ese es un personaje. Sí, ¿verdad? Sí, usted sabe que me hizo llorar su video. Y la verdad que sí, porque falta más apoyo nomás. Depende de... del apoyo, todo eso. Porque muchos decían que ahora la ciencia les conoce, que antes no se les apoyaba tanto. Y eso legalmente. Porque todo depende de uno de quién le apoya a todas esas cosas. ¿Las autoridades tienen que... Sí, y claro. Y sí quedamos muy bien. ¿Sí? Sí, somos muy reconocidos ahora. Y 48 medallas logramos. Vos decís que se podía lograr más. Y se podría lograr más. Se podría lograr más. ¿Qué crees que depende? Depende de la gente que administra. Yo pienso que sí, realmente. Fue una muy buena organización. La gente se prestó, ¿verdad? Y ojalá sigan habiendo eventos como ese, ¿verdad?